Luego de que se viralizara la noticia de la supuesta salida de Héctor Anaya de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes, misma que desmintiera la propia alcaldesa Tere Jiménez, es el propio funcionario quien no desmiente ni confirma esta noticia, pero eso sí, aseguró, continuará trabajando hasta que la alcaldesa así lo disponga. Sí, decirles que continuamos trabajando, ahorita estamos en el miércoles ciudadano, un saludo, una felicitación a todas las madrecitas, le estamos regalando plantitas, begonias, estamos en esta semana haciendo una campaña de difusión para informar a la ciudadanía, quienes tengan espacios a perpetuidad en los panteones municipales, pues que se puedan poner al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento. La próxima semana tenemos la semana de prevención de residuos, continuamos trabajando con la misma intensidad de siempre. Anaya Pérez señaló que el proyecto que presentó a la alcaldesa y lo que anexaron al Plan de Desarrollo Municipal, comprende un trabajo de su parte hasta el último día de gobierno de Tere Jiménez. Desde luego, nosotros formulamos, contribuimos con la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, y ahí están integrados los servicios públicos de calidad y es por la gestión de toda la administración. Finalmente le cuestionamos a la UN Secretario de Servicios Públicos Municipales sobre sus intereses personales y si la especulación de su salida podría ser vinculada a sus aspiraciones a contender por algún cargo público para el próximo año. No, eso descartado, yo más bien he trabajado por la especialización en la parte de los servicios públicos, en alumbrado público, en el manejo de áreas verdes, en la gestión de residuos. Mi tesis es sobre la gestión de residuos, más bien ya mi enfoque en el servicio público es en la especialización. Lo político, pues eso está descartado. Con imágenes de Daniel Vargas Rey para Informativo, Adrián Martínez.